Hola amigos de TZK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo todas las características de un smartphone que realmente me ha volado la cabeza por sus características y también su precio tan recortado. Estamos hablando sobre el Nubia Z20, así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este dispositivo. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este dispositivo y como pueden ver este cuenta con materiales de construcción muy pero muy premium como por ejemplo cristal, tanto la parte frontal como su parte trasera y también cuenta con bordes de aluminio. Realmente como pueden ver este dispositivo es una completa belleza en cuanto al tema del diseño y solamente de verlo ya te dan ganas de adquirirlo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la pantalla de este dispositivo y como pueden ver cuenta con una de 6.42 pulgadas. Esta cuenta con una resolución por píxeles de 1080 x 2340 píxeles y también cuenta con un ratio de 19.5.9. Ahora bien, esta pantalla cuenta con tecnología AMOLED y también cuenta con una certificación o protección Gorilla Glass. Y en cuanto a la pantalla secundaria de este dispositivo, la cual se encuentra en su parte trasera, esta es de 5.1 pulgadas y cuenta con tecnología AMOLED y también cuenta con una resolución de 1520 x 720 píxeles. Y también esta pantalla cuenta con una protección Gorilla Glass 3. Entrando en el tema de los internos de este dispositivo, que es el tema que más me gusta en esta ocasión, este teléfono cuenta con un chip Snapdragon 855 Plus, el cual viene siendo el último chip por parte de la compañía Qualcomm que tenemos hasta ahora. Este chip también cabe resaltar que es de 7 nanómetros y en cuanto al tema de la memoria de este dispositivo, podemos encontrar tres versiones diferentes. Una de 128 GB de almacenamiento interno con 6 GB de memoria RAM, también otra de 128 GB de almacenamiento interno acompañado de 8 GB de memoria RAM, y la última que es de 512 GB de memoria RAM. Lamentablemente este dispositivo no cuenta con el slot para ampliar la memoria interna, pero al menos cuenta con una gran cantidad de memoria interna. Entrando ya en el tema de las cámaras de este dispositivo, como pueden ver en su parte de acera, podemos encontrar una triple cámara. En primer lugar encontramos un sensor wide de 48 megapíxeles, luego encontramos un sensor telefoto de 8 megapíxeles con un zoom 3X, y luego encontramos un sensor de 16 megapíxeles ultra wide. Ahora bien, una pregunta que muchos de nosotros nos vamos a hacer es, ¿y en dónde se encuentra la cámara frontal de este dispositivo? Ya que no encontramos la cámara debajo de la pantalla, ni tampoco una cámara pop-up. Y como ustedes saben, este dispositivo cuenta con una pantalla secundaria, y con esta pantalla secundaria, ya que está en la parte de acera, vamos a poder utilizar las cámaras principales, las triple cámaras que mencionamos anteriormente, como cámara frontal. Realmente sí que esto está muy pero muy interesante, y sí que es una buena alternativa para aprovechar mucho más la pantalla. También cabe resaltar que este dispositivo cuenta con el lector de huellas dactilares, en un lateral, y también cuenta con puerto USB tipo C. Ahora bien, en cuanto al tema de la batería de este teléfono, podemos encontrar 4000 miliamperios de batería, y cuenta con carga rápida de 27 watts. Y también algunas características que muchos de ustedes siempre me preguntan en este tipo de videos, y es que sí, este teléfono cuenta con acelerómetro, giroscopio, y también sensor de proximidad. Bueno gente, ya por último vamos a hablar sobre el precio, y también la disponibilidad de este dispositivo. Y en esta ocasión tenemos muy pero muy buenas noticias, pero primero vamos a hablar sobre los colores en que vamos a poder encontrar a este dispositivo. En primer lugar vamos a poder encontrar un color negro, luego un azul, y también un color rojo. O sea, este dispositivo cuenta con una buena paleta de colores. Ahora, en cuanto al tema del precio, a este dispositivo lo vamos a poder encontrar a un precio de 443 euros a 531 euros. Que al cambio en dólares serían un aproximado de 500 a 550 dólares. O sea, este dispositivo no llega ni siquiera a los 600 dólares. Y para todas las características de un gama alta, y también los materiales de construcción que trae este dispositivo, sí que está bastante bien. Por así decirlo, es uno de los mejores smartphones calidad-precio de este año. Y otro punto muy pero muy positivo sobre este teléfono, es que ya salió para China el pasado 16 de agosto, y según la compañía, llegará a Europa, Estados Unidos y Canadá en el mes de septiembre. O sea, estamos a ley de pocos días para que salga este dispositivo a estos mercados. Realmente sí que es muy pero muy positiva esta información. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos de tecnología. Y también no te olvides de comentar aquí debajo que opinas tú sobre este Nubia Z20. Así que nos vemos en una próxima.